Yo quiero dibujarte con la ilusión primera Cuando tú me besaste y yo te hice mi mujer Y en la pared más grande exhibiré tu imagen Tu cuerpo incomparable que me vuelva a enloquecer Quiero hacer el paisaje que contemplamos juntos Soñando aquella tarde cansados de placer Y con este detalle de mostrar mi amor grande Y sentir que renace de nuevo tu querer Y con este detalle de mostrar mi amor grande Y sentir que renace de nuevo tu querer Pues no quisiera nunca Que nuestro amor se acabe Voy a reconquistarte como lo hice ayer Aunque los años pasen y nuestros hijos crezcan Procuremos ir juntos hasta nuestra vejez Aunque los años pasen y nuestros hijos crezcan Procuremos ir juntos hasta nuestra vejez